Documentada en planos y fotografías del siglo XIX, entendemos la barca de pasaje hoy en día por la barcaza que une las dos orillas del río, pero por aquel entonces el paso se hacía mediante botes a remos que se varaban directamente en la orilla. Hoy les proponemos un recorrido por la historia de esta embarcación tan toledana, especialmente en el Día del Valle. Somos lo que somos en parte gracias a nuestras tradiciones y para muchos toledanos el Día del Valle no se entiende sin cruzar el río en la barca de pasaje. Las fotos del blog Toledo Olvidado nos muestran cómo se hacía en el pasado, mediante botes a remos que se varaban directamente en la orilla. Porque este paso en barca, situado junto a la Casa del Diamantista, está documentado en planos y fotografías del siglo XIX. De hecho, en el plano de 1858, realizado por Maximiano Ijón y Francisco Coello, se le llama Barca del Pasaje. Actualmente, una barcaza une las dos orillas en el mismo lugar gracias a un cable de unos 60 metros de longitud y, como saben, más allá del Día del Valle, funciona desde abril hasta septiembre para uso turístico. Un motor la impulsa de orilla a orilla, junto con un sistema que incluye cables y poleas. Por cierto, en la margen derecha, a modo de antesala del embarcadero, se encuentra el paseo del barco del pasaje. En el pasado, la puerta de entrada a la ciudad para los viajeros que llegaban a Toledo a través de la barcaza.